La vida es un potro blanco La muerte es un potro negro como la noche para soñar Lo dice Cacho Ledema mi amigo gaucho al desenciliar Gineteando la vida va al chávame Gineteando la vida, jinete y te Gineteando la vida al igual que usted Ay va Cacho Ledema enciliando con fe Gineteando la vida, jinete y te Gineteando la vida al igual que usted Ay va Cacho Ledema enciliando con fe A veces si se abalanza algún corcobo te hace sentir Rigores de los destinos, claros caminos del devenir Relincha cuando nos mira le pone alas a la razón Recuerda bien la querencia, la sabia ciencia del corazón Gineteando la vida va al chávame Gineteando la vida, jinete y te Gineteando la vida al igual que usted Ay va Cacho Ledema enciliando con fe Gineteando la vida va al chávame Gineteando la vida, jinete y te Gineteando la vida al igual que usted Ay va Cacho Ledema enciliando con fe ¡Uy! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!